Con nuestro compañero Daniel de León, hoy tendrá lugar la cumbre de presidentes del Mercosur. El tema que más llama la atención, por lo menos que seguimos con mayor atención aquí, tiene que ver con la posibilidad de que Uruguay llegue un acuerdo de TLC con China. Recordemos que hace unos días el gobierno se anunció, también desde China, que se había culminado con los estudios de factibilidad que iban a estar listos en el mes de diciembre y que finalmente se terminaron ahora. Ahora vamos a profundizar en este tema con dos enfoques complementarios. Por un lado, vamos a estar conversando con Washington Durán, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias. Bienvenido, Durán. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña el profesor de Comercio Internacional, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Marcel Bayán. Bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Bienvenido. Empecemos antes de ir al fondo del asunto, conversando sobre qué expectativas, ustedes dos que están involucrados en el tema de distintos lugares, qué expectativas tienen respecto a lo que pueda pasar hoy, si hay alguna señal en particular que estén esperando. Marcel, conversamos contigo. Bueno, yo creo que no creo que haya nuevas informaciones. Esta cumbre tomó un rumbo, es un rumbo, entiendo, de bajo perfil, con una noticia importante que es este tema del acuerdo en términos de la reducción de 10% de la gran celeste no común. Creo que Brasil se va con gusto a poco. Me parece que el Ministerio de Economía estaba en la postura de que se aceptara el 20% y Tamaraty, por algún motivo, optó por el camino de aceptar la posición argentina. Y bueno, finalmente está un poco en el telón de fondo esta noticia de que Uruguay terminó, como bien decís tú, el acuerdo de factibilidad, pero yo creo que no en un tono frontal y contrario a Uruguay. Creo que hay una aceptación de hecho. Desde hace mucho tiempo el Mercosur, digo yo, se ha convertido en un acuerdo de facto, en el sentido de que se toman decisiones, esas decisiones se metabolizan y quedan. Obviamente que eso le da una fragilidad al bloque, ¿no? Recién hablábamos con Washington que a ninguno de los dos nos gusta el término flexibilidad. Y quizás lo más adecuado sería poner en puesta a punto qué es lo que el Mercosur es, sincerar realmente las reglas existentes, las que podemos cumplir, ¿no? Porque hay muchas de ellas que no se cumplen porque no se pueden, ¿no? ¿Quién le va a pedir a Argentina ahora que no aplique impuestos a las exportaciones? Si hay un desviador serial en el funcionamiento del Mercosur desde el fondo de los tiempos, ha sido Argentina. Pero bueno, nos hemos tolerado porque somos países con institucionalidades frágiles y nos hemos propuesto un acuerdo que no es posible de sostener desde estas estructuras institucionales. Por lo tanto, tenemos que ir hacia un modelo que sí podamos sostener. ¿Elaborar un nuevo acuerdo entre los países, por ejemplo? Sí, bueno, los mecanismos a través de los cuales uno llega a ese resultado pueden ser muy variados, muy variados. Pero que una de las soluciones puede ser esa. Quizás no es la más verosímil. Y el otro aspecto es que este tema de Uruguay es tan importante porque lo que está en la base del problema del Mercosur es la política comercial de sus países líderes, que es Brasil y Argentina. Es decir, el Mercosur es un... Subfuncionalmente el Mercosur es un subproducto de eso. Son países muy proteccionistas que Brasil ha intentado cambiar en los últimos tiempos. Y por otra parte, el atarse las manos en las relaciones con terceros de fuera del bloque es como el amigo indispensable de ese modelo proteccionista. Empezar a romper eso es romper el modelo. De ahí un poco el calor. Y eso se ha hecho, y lo está haciendo Uruguay, en cierta medida con el aval de Brasil, lo cual está indicando algo de mucha más envergadura. ¿El aval de Brasil es algo que efectivamente es un hecho? Yo creo que es totalmente evidente. Digamos, uno buscará leerlo de distintas maneras. Del protocolo bilateral que firmaron antes, que tiene contenidos importantes, quizás Washington se refiera a ellos, muy importantes, muy importantes para Uruguay, hasta la propia desarrollo de las circunstancias hoy. Definitivamente Bolsonaro no es que no esté viniendo hoy, creo que, confírmeme la noticia, por el tema Uruguay, como la prensa argentina ha dicho, de manera bastante extraña, desde Página 12 hasta La Nación, eso muestra algo sobre la Argentina. No está yendo por ese tema. La situación entre Brasil y Uruguay hoy, por suerte, está en buenos términos bilaterales. Aún matizando un poco lo que usted señalaba, y escuchando las declaraciones de Bustillo de ayer, él hablaba de, en el marco en que nos permiten las normas del Mercosur, ¿vamos a avanzar solos o sin ellas? Entonces, la letra fría del Tratado de Asunción, ¿permite algún margen para poder avanzar solos o necesariamente el tratado tiene que firmarse en bloque o no se firma? Bueno, de nuevo te digo, para mí el Mercosur es un acuerdo de facto, ese tipo de discusiones en las cuales hemos venido, que son discusiones de tipo jurídica, normativa, son trampas en las cuales hemos caído durante muchas veces, porque, te vuelvo a decir, si empezamos a hacer la lista de los apartamentos que tiene... Pongamos ejemplos concretos. Por ejemplo, los concretos es que el Mercosur es un acuerdo que, como cualquier acuerdo, requiere un sistema de controversias. Los sistemas de controversias requieren tribunales, los tribunales hacen laudos, y los laudos se cumplen o no se cumplen. En el Mercosur los laudos no se cumplen y no tenemos sistema de solución de controversias. Pongamos ejemplos concretos. Bueno, los impuestos a las exportaciones de Argentina... Eso está fuera de la normativa del sur. Pero es una traba al comercio de forma sustantiva, tanto como los impuestos a las importaciones. Fíjense que en Uruguay han cerrado fábricas por los impuestos a las exportaciones de Argentina. Cuando nos pusieron 100% de impuestos a las exportaciones, a las exportaciones de gas de Argentina, la reconversión a gas de muchas de las industrias del Uruguay, alentadas en la posibilidad de comprar gas a Argentina. Es más, hicimos un gasoducto, eso se quebró. Además, en Argentina, los impuestos a las exportaciones usan de forma escalonada. Se aplican distinto sobre las materias primas, los insumos. Es decir, tienen una manera de alterar la protección efectiva y de generar incentivos a las exportaciones. Violenta lo que está en la letra del Mercosur. Pero desde el artículo 1, es una cosa... ¿Y eso no podría usarlo Uruguay para...? Pero para terminar el razonamiento, ¿eso, por ejemplo, generó protestas de Uruguay, pero no hay un tribunal donde laudarlas? ¿O Uruguay no dijo nada? En fin, ¿cómo se...? Las dos cosas. Quizás, Washington, puedas establecer más ejemplos sobre los laudos, pero el tema sustantivo es que Argentina depende de sus impuestos de comercio exterior. al no aplicar impuestos a las exportaciones, eso le implica cambiar su estructura fiscal. Eso es un dato de la realidad. En cierta medida, creo que algunas iniciativas sobre los impuestos a las exportaciones... No sé si llegó al audio, seguro que no llegó. Uruguay hizo. Pero siempre en ese terreno. ¿Por qué? Porque hay un sentido de realidad o de flexibilidad de que Argentina eso no lo puede hacer. Creo que Durán quiere decir algo. Sí, justamente en ese tema en particular. Ese nunca llegó a un tribunal arbitral. ¿Y por qué no llegó a un tribunal arbitral? Y ahí puedo contar la experiencia personal, porque como he tenido la oportunidad de estar de los dos lados del mostrador, del 2000 al 2005, yo fui director nacional de industrias y por lo tanto formé parte de los equipos de negociación de Uruguay, en el Mercosur, en el Tratado de Libre Comercio con México, etc. Sé de primera mano que es lo que pasó. A ver. Y a mí me lo han dicho las autoridades argentinas, no me lo contó nadie. Y puedo recordar justamente una reunión en el lobby del Hotel Excelsior de Asunción, en el que nosotros fuimos a plantearle a Argentina que el gobierno de Uruguay de la época había decidido plantear una controversia por el tema de las detracciones y en particular por las detracciones diferenciales a lo largo de la cadena productiva. Es decir, si uno le pone más detracciones a la materia prima que al producto intermedio, está generando un subsidio para la industria nacional que está prohibido en el Mercosur. Además de que las detracciones por sí mismas están prohibidas en el Mercosur. ¿Y qué respuesta nos dieron los argentinos en ese momento? El gobierno de Argentina, no los argentinos. El gobierno. Nos dijeron, ustedes hagan la controversia que quieran. La van a ganar. Pero nosotros no vamos a cumplir el laudo como ya no hemos cumplido el famoso laudo arbitral sobre bicicletas obtenido por unanimidad a favor de Uruguay, incluido el árbitro designado por Argentina, laudo a favor de Uruguay. Se hagan dos fábricas cerradas. Claro, cerró la fábrica y Mechen y Sena. A ver, ¿y dónde se inauguró el... Recordemos dónde se inauguraron las obras del gasoducto. No sé si lo recuerdan. Pero se inauguraron en la planta de Mechen y Sena porque el gasoducto y el gas era fundamental para la supervivencia de Mechen y Sena, para lograr competitividad. Ese gas no vino nunca. Era fundamental para Fanapel. Ese gas no vino nunca. Ahora eso me lleva a otra... Un detalle de color. Lo más increíble es que cuando pusieron 100% de impuestos a las exportaciones, Uruguay quiso compensar a la empresa Ancap dándole la energía a menor precio. ¿Y cuál fue la respuesta de Argentina? Un derecho compensatorio por subsidios a la producción. A ver, entonces, frente a eso, ¿qué hizo Uruguay? Había ahí algunos productos de la cadena oleaginosa que estaban seriamente afectados por esa situación. Uruguay le desconoció la preferencia arancelaria que le daba a Argentina en el ámbito del Mercosur. Pero... Todas cosas de facto, digamos. Son todas cosas de facto. Y yo voy a ir un poco más atrás. Y ya dejo, pero para cerrar todo este capítulo. Entonces, Argentina específicamente y explícitamente dijo, bueno, ganen el laudo, protesten, vamos a hacer lo que queremos. Exacto. Brasil y Argentina tienen la fuerza para hacer eso. Uruguay puede también, tiene la fuerza en el Mercosur. A ver, todos tenemos nuestros pecados en el Mercosur. Los cuatro. Los cuatro hacemos cosas por afuera del Mercosur. Brasil bajó el arancel externo o ha tomado medidas de licencia de importaciones, porque acá hablamos de derechos de exportación, pero no hablamos de licencia de importación, medidas contra el mercado de pagos, etc. Eso, Argentina y Brasil han abundado en eso. En Brasil se llamaba Canal CINSA, pero todos hemos tenido. Nosotros cobramos la tasa consular, a las importaciones del Mercosur. O sea, nosotros tampoco estamos ajenos a todo esto. Paraguay tiene el régimen de maquila, que es violatorio la normativa Mercosur, que lo impuso de facto y nadie se lo ha reclamado y sigue para adelante con él. Entonces, el Mercosur está lleno de situaciones de facto, pero yo quiero ir a una pregunta que hicieron algunos de ustedes. Si los textos jurídicos del Mercosur nos permiten hacer lo que hacemos. Y mi respuesta, sin ser abogado, soy ingeniero químico, pero he estado bastante metido en estas cosas, es que sí. ¿Que sí por qué? Porque el artículo primero del Tratado de Asunción habla de que el 31 de diciembre de 1994 debe estar, el Mercosur debe ser un mercado común. Un mercado común. Vaya ambición para algo que se firmó en el 91. En menos de cuatro años se tenía que transformar en un mercado común. El artículo 8 de ese mismo tratado dice que mientras las condiciones establecidas para un mercado común no se cumplan, habrá un periodo de transición. Pensando en el 31 de diciembre de 1994, pero obviamente todas las condiciones que están establecidas en el artículo 1 para el mercado común no se han cumplido, ninguna de ellas. No somos ni siquiera una zona de libre comercio. Seguimos en el periodo de transición. No somos una zona de libre comercio, ni siquiera en el sentido que le da el artículo 24 del GATT, porque excluimos al sector automotor y al sector azucarero y por lo tanto el Mercosur no cubre lo sustancial del comercio. Pero no entiendo. Entonces, claro, saludiendo a que seguimos en el margen de la zona de transición. Exacto. Donde estarían permitidos este tipo de bañuelos. Y como estamos en el periodo de transición... Por más de que hayan pasado 30 años. Bueno, seguimos en el periodo de transición y vamos a seguir en el periodo de transición. ¿Y saben por qué? Porque la principal perforación al arancel externo común es la zona franca de Manaos. La zona franca de Manaos no es un proyecto económico de Brasil. Es un proyecto geopolítico. Y si entendemos eso y sabemos que Brasil ha resuelto mantener los beneficios de Manaos hasta el 2073, deberíamos saber que hasta el 2073, por lo menos, el Mercosur no va a poder pasar de ser una zona de libre comercio. No va a llegar ni siquiera al escalón de la unión aduanera. Entonces, ¿de qué unión aduanera estamos hablando? Acá hay doble cobro del arancel externo común, no hay un espacio aduanero común, no hay un código aduanero común, no hay una renta aduanera común, mucho menos una distribución de la renta aduanera. Entonces, ¿qué hay un sello? Hay un sello. Hay un nombre, Mercado Común del Sur. Pero en la realidad, somos un acuerdo de alcance parcial de Aladi. Somos el acuerdo de complementación económica número 18 de Aladi. Tuvimos que usar el paraguas de Aladi porque ni siquiera lo pudimos inscribir como un tratado libre de comercio en la OMC. Ahora, con toda esta información, ¿no? No somos un... O sea, somos mucho menos de lo que pensamos que somos y el acuerdo no alcanza un montón de cosas. O sea, todo esto Uruguay podría usarlo perfectamente como... No quiero decir la palabra excusa, como... Como argumento. Como argumento, exacto. Como argumento ante cualquier reclamo que venga. Si tú llegas a firmar este tratado. Hay una sutileza en eso. Yo creo que si aceptamos que el Mercosur es un acuerdo de facto, y en ese acuerdo de facto yo creo que tiene muchas cosas muy valiosas, creo que no vamos por muy buen camino si miramos esto, digamos, lo que no está lleno del vaso. Tenemos que hacer el ejercicio exactamente contrario a lo que llamamos sinceramiento. ¿Cuáles son las cosas que funcionan y que hacen que el acuerdo... Tenemos disciplinas y esas las cumplimos y las hemos venido cumpliendo? Porque no es que no sea nada. Entonces, ese es un aspecto. Si es un acuerdo de facto, en este tipo de cosas, importan los poderes relativos de negociación. En rigor, lo sustantivo de lo que pasó ahora, y lo relevante no es que Uruguay salga a hablar sobre el vaso medio vacío. Eso sería una estrategia. Lo podemos hacer acá, Washington y yo, que somos inimputables, sin ningún tipo de consecuencias poderosas y relevantes. Pero no lo puede hacer el Uruguay como gobierno, porque el Uruguay como gobierno lo que quiere conseguir es el aval y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Brasil. Los poderes... Nadie que está cerca de Brasil en el planeta se quiera alejar de él, aún de este Brasil. Que en cierta medida es... De cierta medida no, no en cierta medida. De manera sustantiva, es la economía relevante, líder, ¿no? Y Argentina siempre juega Argentina-Brasil, cada vez que aparecen Argentina-Brasil juntos. Yo digo, acá hay un pacto proteccionista o algo más. Es decir, es un bilateralismo que ha dado malos resultados y que ha sido básicamente funcional a Brasil. Entonces, lo sustantivo no es decir esto que estamos diciendo que lo podemos decir en términos de analíticos. Lo sustantivo desde el punto de vista de Uruguay es haber recorrido este proceso. Es decir, yo creo que el presidente hizo algo muy importante el año pasado, tiró este gato arriba de la mesa, en continuidad con lo que hicieron otros presidentes y otros gobiernos. Se mantuvo el anuncio. Uruguay logró atraer a un mercado como el de China, que no nos acercamos ahora, ojo. La interconectividad marítima bilateral más importante que tiene Uruguay con el mundo es con China. Digo, miremos las estructuras de las exportaciones, miremos las cosas que han ocurrido bilaterales políticas a primer nivel entre los presidentes del Uruguay y las máximas autoridades del gobierno chino. Es decir, no es que esto sea una novedad. Y eso se logró con un retraso de seis meses, el estudio de factibilidad está pronto. Esto es un hito importantísimo. Y aparte se logró con el aval implícito, no fue totalmente explícito, de la economía libre. Y eso es lo sustantivo. Uruguay no le puede ir a ir en contra de este simulacro de integración que Brasil lleva desde hace no sé cuánto tiempo en la región. Ahora, una pregunta sobre ese punto específico. Está claro que el Mercosur tiene un medio vaso lleno, un medio vaso vacío, ¿no? Ya entramos en China. ¿El aval de Brasil implícito o explícito implica que Argentina no te puede volcar ese vaso? La Argentina no puede volcar nada, digamos. ¿De qué estamos hablando? ¿Puede Cafiero? Que no se sabe si va a durar la semana próxima. Como ministro va a hacer un discurso un poco... Pero, ¿cuál es...? No sé, ya fuimos relativamente elocuentes en relación a otros aspectos. Si empezamos con la guerra de tirarnos los incumplimientos por la cabeza... No, no, no. No vamos a ir a ningún lado. Vos más, vos más, vos más. Claro, es una cosa... Además, digo, es claro que fuera del marco jurídico, cualquiera puede tomar las represalias que quiera. Dentro del marco jurídico no va a poder. No va a poder. Ahí va, ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, lo que pasa es que, como bien dice Marcel, en el Mercosur no hay seguridad jurídica, que de eso se trata, porque el Tribunal de Solución de Controversias no funciona, porque el Tribunal Permanente de Revisión nunca se reunió para analizar nada. Tenemos un tribunal que permite revisar la normativa Mercosur e interpretarla. Y nunca nadie lo consultó sobre nada, inclusive sobre esto de lo que estábamos hablando. Es claro que cualquiera puede hacer lo que quiera y después los otros tomarán las medidas que puedan tomar. Uruguay no tiene condiciones para tomar medidas espejo respecto a lo que hacen otros. Sin embargo, con Brasil, con Argentina, perdón, el tema de los reintegros a la... De los reintegros, no, perdón. De las detracciones a la exportación, lo hemos ido manejando bastante bien a lo largo del tiempo para tratar de defender a la industria nacional. Pero si no hubiéramos hecho eso, hace rato que no teníamos más industria en ninguna de las cadenas agropecuarias. Bueno, entremos en China entonces. Allí hay distintas visiones. Primero, no se conoce exactamente qué es lo que pasó con... Cuáles fueron los resultados del estudio de factibilidad, más allá de que la visión o la lectura general es positiva y que por eso el gobierno va a seguir adelante, tanto desde el lado uruguayo como aparentemente desde el lado chino. Ese proceso que se abre ahora, ¿cómo es? ¿Y en qué aspectos tiene que concentrarse Uruguay para finalmente terminar o no arriba de ese barco? Personalmente, a mí no me desvela saber cuáles son... ¿Qué dice el estudio de factibilidad? Me interesa saber las conclusiones. Y las conclusiones son que es factible. Perfecto. Ahora recién viene la etapa en la que hay que empezar a trabajar. Y ahí la impresión a priori es, bueno, el primero que se va a oponer a esto va a ser la Cámara de Industrias, la industria, la entidad representativa de la industria nacional va a salir al cruce de este acuerdo. Bueno, yo les tengo una mala noticia. No es así. La Cámara de Industrias no ha salido al cruce del acuerdo, al contrario, ha trabajado para el estudio de pre-factibilidad, le ha entregado toda esta documentación al gobierno y nuestra conclusión... La Intendente Acose dijo que era la muerte de la industria nacional, si se hacía rápido. Bueno, pero lo que pasa es que ahí la ministra Acose, la ex-ministra Acose, perdón, la Intendente, puso una condición que nadie la lee. Porque si entran de inmediato... Si es rápido, sí. Pero un acuerdo de libre comercio, uno de los principios que tiene es el de gradualidad. Y nadie va a negociar la apertura inmediata del mercado. Nadie la va a negociar. Nadie va a aceptar una apertura inmediata del mercado, sobre todo para determinados rubros. O sea, ahí se hacen canastas de productos y hay productos que no son sensibles a los que sí se les da desgrabación inmediata y después habrá productos que estarán en una canasta de desgrabación de 4 a 5 años, otros de 8 a 10, otros de 15, otros de más de 15, y habrá productos excluidos del acuerdo. De una parte y de la otra, porque esto es la negociación en materia de bienes. Pero también no solo importa la desgrabación arancelaria, importan también otras cuestiones que son fundamentales para el comercio. Porque lo que se negocia no es desgrabación arancelaria, lo que se negocia es acceso al mercado. Y acceso al mercado es aranceles, por una parte, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, régimen de origen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Balian? Sí, me parece que lo que ocurrió hoy, lo que va a ocurrir es lo estándar, y el criterio fundamental es que esto no es una cuestión inmediata. He revisado los últimos acuerdos que hizo China. Es curioso que China en los últimos años ha hecho muchos acuerdos con países relativamente pequeños, es decir, de poco mercado, poco relevantes, pero que evidentemente me hace acordar a lo que hizo el presidente Bush II a principios de este siglo, en donde Estados Unidos diversificó su canasta de acuerdos comerciales preferenciales en lo que se llamó la liberalización competitiva. China está diciendo, hay que entender un poco la estrategia del otro, es lo que está haciendo, el promedio de lo que demora esos acuerdos entre que se terminan, empiezan los procesos de negociación y se terminan de ratificar, va de periodos de despacho rápido, dos años, tres años, creo que fue con Gambolla, hasta periodos un poco más largos de cinco años. Es decir, eso para el periodo de negociación. Es decir, que esto no es inmediato, a eso además están, como todos los acuerdos, los periodos de liberalización que son largos. Pero yo creo que el tema con China y lo que acaba de ocurrir, el efecto más importante, no son este conjunto de cosas evidentes y efectos directos, y el hecho que vamos a, como vendedores de productos agroalimentarios, vamos a acceder a un comprador de alimentos en condiciones preferenciales como nuestros rivales exportadores, que ya están entrando a China en esas condiciones, y vamos a emparejar eso. Es decir, que eso es importante. Ese es el efecto directo. El efecto indirecto más importante, lo voy a tratar, le voy a poner un título, y es que esto reduce el costo Brasil de hacer un acuerdo con Uruguay. Así le he puesto yo el nombre a este tema. ¿Por qué Uruguay hasta ahora no había podido ejercer esta autonomía? No por un tema de deber ser de derecho normativo, por una cuestión de real política a nivel de las relaciones internacionales. Nadie quiere hacer un acuerdo con Uruguay que irrite las posibilidades en el mercado brasileño. Lo más sintomático que ocurrió recientemente sobre este hecho es cómo recibió Boris Johnson a la calle en Londres cuando llegó. ¿Qué fue lo que le dijo Boris Johnson cuando llegó? Boris Johnson, que es uno de los artífices del Brexit, le dice, usted que viene del distinguido grupo del Mercosur, Uruguay iba en una intención de empezar a construir un bilateralismo con el Reino Unido. ¿Qué es lo que dijo Boris Johnson en los 15 o 20 minutos que le dedicó el presidente del Uruguay? Que el Reino Unido está preocupado en el tema de Uruguay con Brasil y que no va a hacer nada que no esté orientado en esa dirección. Eso es el costo Brasil de hacer un acuerdo con Uruguay. Lo dijo Boris Johnson, con cierta ironía inglesa, él que sí pertenecía a un distinguido grupo internacional como la Unión Europea, del cual se fue para ejercer su autonomía de relaciones internacionales, le pone por delante ahí. Ese aspecto es el que se empieza a quebrar ahora. Y eso nos sirve, no con China, nos sirve con el mundo. Y Uruguay, la China dependencia, las observaciones respecto de todo esto, se resuelven para un país con Uruguay, con balance. Nosotros no podemos depender de nadie. Cuando Brasil cambie de gobierno, porque va a cambiar seguramente. Es la pregunta de este año, del momento. Y sí, acá la respuesta que tengo para dar es, en estas cosas ocurre de que hay muchos cambios que son muy resistidos antes que se hagan, pero después que se hagan no se revierten. Sobre todo si están alineados con lo que Brasil sí o sí tiene que seguir haciendo. Que es cambiando su relación con el resto del mundo. Por ejemplo, hay una permanente en Brasil de este gobierno del siguiente. Es la única que me atrevo a decir que se va a mantener. Su pretensión de entrar a la OCDE. Si quiere seguir entrando a la OCDE, va a tener que seguir haciendo un montón de tareas internas. Una de ellas es tener otra amabilidad en las relaciones con terceros. Entonces, hay muchos cambios que son resistidos ex ante, pero no se revierten ex post. ¿Por qué? Porque ex post revelan lo que va a ocurrir y porque las ganancias de lo posible se manifiestan. Entonces, los que ganan empiezan a... Hoy trancan los que eventualmente pueden creer que pierden. Pero mañana, cuando están concretadas... En relación a esto que estaban comentando, me gustaría traer a colación que en los últimos días, como sabemos, se dieron a conocer distintos análisis que ubican quién gana, quién pierde con este TLC. Pero mi pregunta, que son muy importantes, claramente, pero mi pregunta es si es conveniente o estratégico evaluar el TLC, la conveniencia del TLC, a partir del análisis del comercio de bienes. Inclusivamente quién gana y quién pierde y no contemplar, capaz, cosas más a largo plazo, como por ejemplo, que puedan venir más inversiones, que surjan sinergias paralelas, que se consoliden las cooperaciones internacionales, que capaz que eso no está tan arriba de la mesa, no lo quiero llamar en la cortita, pero sí a más a largo plazo, de cuál es esta realidad, si debe contemplarse o no de manera estratégica. A ver, por eso, desde la Cámara de Industrias, hicimos los estudios que hicimos y le entregamos al Gobierno cuatro documentos, donde tratamos de ser lo más abarcativos posibles. Obviamente, nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la industria, pero a la industria también le importan los servicios, porque la industria depende de los servicios y la industria depende de la agricultura. Todos los sectores productivos en el Uruguay tenemos una fuerte interrelación y una fuerte interdependencia. Si le va bien a uno, nos va a ir bien a todos. Acá no es un sector contra otro. Entonces, justamente nosotros a lo que apuntamos es hacer lo más propositivos posibles, también pidiendo un espacio de participación en las negociaciones, como se ha hecho habitualmente, de estar en lo que se llama el cuarto de al lado, y poder aportar nuestro conocimiento de la realidad del mercado, nuestras opiniones, para que el Gobierno tome la mejor decisión posible en beneficio del país entero. Bueno, ciertamente algún subsector va a terminar liquidado y habrá que reconvertirlo, pero habrá otros que saldrán fortalecidos, hay que cuidar el tema de la mano de obra, pero obviamente es una negociación que tenemos que encarar con todas esas precauciones. Pero nosotros estamos dispuestos, desde la Cámara de Industrias, a apoyar esta negociación, a participar lo más posible, y de hecho hemos invertido dinero, porque esto no ha sido gratis, pero hemos hecho una contribución a esta primera etapa muy importante, con vistas a una segunda etapa que se va a iniciar en algún momento, todavía no sabemos cuándo. ¿Son públicos los documentos? Los documentos son públicos, están publicados en el sitio web de la Cámara de Industrias, pero se los podemos hacer llegar. ¿Y esta segunda etapa va a ser de puertas cerradas del Poder Ejecutivo? ¿Va a participar el Parlamento en alguna medida como para rectificar algo? ¿Vamos a poder enterarnos de esas cosas? ¿Cómo es esta última etapa? Los dueños de las negociaciones son siempre los Poderes Ejecutivos, de las dos puntas, y los Poderes Ejecutivos informan lo que se puede informar, porque también dentro de la estrategia negociadora de un país está mantener algunas cosas que la contraparte no se puede enterar. Y si se hace todo público, la contraparte sabe cuál es la estrategia negociadora nuestra. Entonces, obviamente que allí hay que tener sus precauciones. Y no todos nos vamos a enterar de todo, pero lo que queremos es estar en lo que se llama el cuarto de al lado, tratando de asesorar al Poder Ejecutivo para que tome las mejores medidas posibles. Marcel, cierro contigo porque querías acotar algo, pero además ya te tiro un par para que respondas todo junto. Hablabas de la importancia del balance, parte de la discusión se ha centrado ahora en si se puede mantener lo político y lo comercial por separado, como promueve el gobierno, o esto puede llegar a generar un problema con el nuevo contexto internacional. Y referido al balance, si no terminamos dependiendo demasiado de China, justamente si avanzamos en la profundización de las relaciones. Bien. La dejo en el segundo término. Creo que tú apuntaste exactamente en un aspecto importante sobre cuáles son las ganancias o las transformaciones potenciales. Las ganancias fundamentales de estos procesos son las ganancias dinámicas. Las que medimos y ponemos en estos estudios son totalmente estáticas. Las ganancias más importantes del comercio y de la apertura comercial transcurren en el tiempo y básicamente tienen que ver con uno de los motores del crecimiento, el fundamental, que es el progreso técnico y el ritmo de crecimiento de la productividad. Uruguay es una economía aún cerrada. ¿Por qué? Porque estamos en este lugar. Dado nuestro tamaño y nivel de desarrollo relativo, tenemos un nivel de apertura muchísimo menor del que deberíamos tener. Deberíamos ser el doble de abiertos de lo que somos. Ese es el hecho. Tenemos que ubicar este hecho y el acuerdo con China en un contexto de una perspectiva de reforma comercial en donde los sectores afectados no van a ser solo los de bienes, en donde Uruguay tiene grandes oportunidades en servicios porque ha tenido cambios contemporáneos a una onda global y han ocurrido. Los pocos cambios contemporáneos que ha habido en términos de estructura productiva de relevancia de primer nivel han ocurrido en servicios globales de exportación y en un conjunto de sectores asociados a eso. Es decir, que ahí hay un gran potencial. Pero el que se va a estar desafiado a cambiar y a transformarse es el Estado uruguayo. Su forma de regular, su forma de actuar, su diseño, su estructura. Cualquiera de estos acuerdos de nueva generación y en particular, y ahí engancho con lo de Nicolás, balance, sustitución, no atarnos a China, es tener otras puertas abiertas. Y en particular, yo creo que el acuerdo transpacífico, esto que de alguna forma política el Partido Colorado ha insistido en los últimos tiempos, tiene que estar en la agenda de Uruguay porque ese es un acuerdo transformador. Es un acuerdo que nos va a permitir avanzar en términos de facilitación de comercio, de coherencia regulatoria. Obviamente que de temas de frontera. Es decir, nuestra tasa consular tiene, ¿cómo se dice? Fecha de finalización. Ya la hemos finalizado varias veces. Y Uruguay va a tener que reflexionar en eso porque todas estas cosas, Uruguay se ha puesto adicto en los últimos tiempos a cierta adicción muy mala, Baxi, si es Argentina, no lo muestra, que es recaudar en la frontera. Recaudar en la frontera es algo del siglo XIX. Y nosotros tenemos una... Esto que decimos que hay que hacer, bajar aranceles, dar nuevas preferencias, bajar la barrera de arancelarias, cuesta recaudación de ingresos fiscales. Que en el corto... Es decir, en el mediano plazo los ingresos pueden crecer porque el país crece y hay más recaudación. Pero en el corto plazo, el día de mañana, la tasa consular hoy vale 250 millones de dólares. Nosotros hoy tenemos 6% de dependencia de los ingresos de comercio exterior en la frontera. Y la mitad de ellos son de cosas que no resisten el análisis. Bien. Es decir, hay que animarse a dar un paso que puede implicar unas pérdidas para ganar en el futuro, digamos. Sí, eso sí. Para lograr desarrollo. No es lo más importante, pero es... Pero hay que hacerlo. Muy bien. Marcel Bayán, doctor en Economía, Washington Durán, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias. A los dos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos...